Santo Evangelio, sábado 2 de julio de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17 Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo Es que los compañeros del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos Pero vendrán días en que les quiten al esposo, entonces ayunarán Nadie remienda con paño nuevo un vestido viejo Pues el remiendo nuevo tirará del vestido y el rasgón se hará mayor Ni echan vino nuevo en odres viejos Porque los odres revientan Y se pierden al mismo tiempo el vino y los odres Sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos Y así ambos se conservan Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Gracias por ver el video